Ayer lunes el gobernador del estado de Michoacán envió un mensaje, el tema cómo están creciendo los contagios por COVID-19. De nueva cuenta se está perdiendo el control y está creciendo el número de personas que han tenido que ser atendidos hospitalizados. Es más, desde la Federación ya se habla de un nuevo proceso de reconversión de hospitales previendo un escenario de nueva cuenta catastrófico para México. En fin, respecto al regreso a clases, en este mensaje que dirigió ayer el gobernador del estado, Silvano Aureoles, dice que se está evaluando el poder volver a clases, que se está platicando con todas las autoridades del sector de salud y también las que están implicadas en el tema y que probablemente, probablemente y con esquemas muy específicos, se permita regresar a clases presenciales en una primera etapa a estudiantes del nivel medio superior y superior de bachillerato y de universidad o tecnológico. Bueno, quiero compartirles sobre el regreso a clases. Les informo que vamos a celebrar muy pronto, en los próximos días, reuniones con todas las autoridades educativas para tener toda la información y los elementos necesarios y así poder tomar la decisión correspondiente. Hasta ahora, se ha pensado que en principio podrán regresar o podrían regresar a clases presenciales solo los estudiantes de bachillerato y de universidades, es decir, de nivel medio superior y nivel superior. Porque, insisto, la política del gobierno que yo encabezo es informar y señalar la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos y poder así anticiparnos en la toma de decisiones. Eso nos ha ayudado mucho a hacer contención y mitigación de esta terrible enfermedad.